Hola, hola, ¿cómo están mis chicas? El día de hoy, yo sé que no es viernesito, pero pues aproveché para grabarles un videíto y en esta ocasión se trata de la Ipsi Bag, que yo sé que ya estoy un poquito atrasadita y a lo mejor ya vieron algún otro video pero pues se los quería hacer para no perder la costumbre y pues les voy a estar enseñando qué es lo que me mandaron en mi bolsita y pues les estaré explicando si yo uso los productos, si no los usé y qué tal me fui con ellos, así que empecemos Bueno, lo primero que les voy a mostrar es la tarjetita que nos mandaron, que es esta y como siempre ya saben que aquí viene en lo que se están enfocando para este mes o en qué lo están basando ya saben que ustedes, que cada mes ellos tienen como un título para la bolsita que van a enviar el mes pasado se enfocaron en esto del verano, ahora están con esto del regreso a escuela porque muchos van a regresar a escuela ya en lo que es en este mes de septiembre hay algunos que ya regresaron a la morda pero muchos que regresaron en septiembre, especialmente en México así que pues lo enfocaron en eso y déjenme decirles que traen un concurso aquí, atrás vienen las instrucciones si ustedes les llegó pues ya más o menos sabrán ahí de qué se trata y lo que voy a hacer es que voy a empezar con los productos ya porque no me quiero demorar y no quiero platicar mucho así que empecemos con los productos Ok, pues la bolsita que me mandaron es esta, es una bolsita que yo cuando la mire, les estoy sincera me recordó mucho a esas bolsitas que usamos en la primaria así para guardar los colores y todo eso y pues se me hizo que va muy a do de la ocasión, se me hace que va con lo que ellos están tratando de mostrar este mes y en lo que están enfocando la bolsita y pues me encantó adentro vendrían lo que viene siendo como los básicos para ahora, para este regreso a la escuela y se los voy a mostrar lo primero que les voy a enseñar es este que me mandaron una muestra de un chimer ahí lo pueden ver, es para el rostro y es precisamente para eso como para darle luminosidad al rostro y demás les estoy sincera, yo lo utilicé, a mí no se me nota mucho, no me gustó mucho así que por eso no les voy a hablar más de él a lo mejor puede que alguna de ustedes sí les haya servido pero la verdad a mí no me gustó pero igual lo voy a guardar, no sé, a lo mejor lo regalo, que sé yo o le busco algún otro uso ustedes saben que yo siempre les busco otro uso cuando no me sirven para lo que ellos me lo mandaron lo siguiente que me llegó en mi bolsita es este que es un blush son dos blush de la marca de Costal Essence ahí los pueden ver y estos sí los probé esta es una muestra, están súper chiquitititos miren, aquí los pueden ver, son estos dos y les voy a decir que lo primero que yo pensé cuando los vi fue así con que, ay, lo que me mandaron la pequeñez esa para qué me va a servir pero los usé, precisamente es el blush que traigo ahorita y déjenme decir que me quedé encantada, fascinada con la consistencia, con la pigmentación de este blush es el que yo utilicé, es este, el rosita de acá pero también viene este que es un tono más como un cafecito, coralito, tirándole pero el rosa ese me encantó yo soy mucho de usar los blush en tono rosa entonces este me encantó desde hace yo tiempo que traigo la tentación de comprarme lo que vienen siendo los blushes son unos que vienen como, no sé si vienen como nueve, no, dos, cuatro vienen diez blushes creados en la paletita entonces yo traía mucho la tentación de usarlos y todo eso y ahorita que me mandaron ese la verdad es que están súper súper buenos yo tengo limitación de costal, es el de los blushes y me gustan pero ahorita que probé estos la verdad es que es otra cosa y lo que me gustó es que obtienes un 25% de descuento si es que tú quieres encargar estos blushes así que me encantaron, la verdad que esta marca de Costal Essence está súper súper buena me gustó pese a que mi primera impresión cuando miré el paquetito fue así como que ay, está muy pequeñito pero la verdad creo que le voy a sacar provecho lo voy a estar usando bastante porque ahorita me puse cualquier cosita y se me marcó muchísimo entonces no ocupas la verdad mucho 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 de este blush me encantó para continuar les voy a mostrar este que es un bálsamo labial que es más que nada como para hidratar tus labios este lo usé antes de ponerme mi lápiz labial y me gustó mucho porque tiene un saborcito no saborcito, un olorcito te lo pones en los labios y te los hidrata pero te dejas como un olorcito de limón me encantó, me gustó mucho es de la marca Jersey Shore Sun Mongombo este y dice que es un acondicionador de labios anti edad así que me gustó, me encantó y si yo definitivamente creo que es un básico para que regresamos a la escuela porque pues ocupas estarte hidratando tus labios y en muchos casos las muchachitas las niñas que van a la escuela no se pintan así que este está súper súper bien la verdad me gustó mucho y pues por 10 dolaritos no sé cuánto cueste este la verdad es que vale la pena lo siguiente que les voy a mostrar mis chicas es este que me mandaron una cremita que es para el cuerpo es un body cream y que viene con olor este le estoy sincera no le he abierto apenas lo voy a abrir no tiene olor dice que tiene minerales volcánicos y sicilian lemons no sé qué es sicilian pero sí sé que son limones así que me mandaron este este no lo he utilizado ahorita me lo voy a poner porque precisamente no me eché crema en mis manos y pues vamos a ver oh tiene un olor muy bonito ya que te lo aplicas en las manos sale un olorcito rico no es así muy muy perceptible pero está muy rico y pues me gustó porque viene así en tamaño muestra y yo soy de las que siempre tengo que cargar crema en mi bolsa porque se me resecan mucho las manos y la parte así de los codos entonces me encantó se me hace súper bien y también un básico para ahora que regresamos a la escuela porque ya ven que nos lavamos mucho las manos al menos yo soy de lavar mucho las manos para todo y a mí se me resecan así que está súper bien este body cream que nos mandaron que dicen que es un body cream pero yo la voy a estar usando para las manos por último mis chicas les voy a estar mostrando esta que me mandaron es una máscara de pestañas de la marca Urban Decay se llama Perversion y les voy a decir algo me quedé enamorada de esta máscara de pestañas viene aquí adentro es como muestra y viene una fotito aquí de más o menos como te las deja ahí está y les estoy sincera me encantó es así como viene la muestra ya nos habían mandado de otras marcas y yo ya había comprado una que no me acuerdo como se llama ahorita de Arial que me había encantado pero esta me dejó fascinada ahorita me la puse y no sé si se alcanza a notar mis pestañas a lo mejor aquí en la cámara no se alcanza a notar pero me la puse y cuando me la estaba poniendo muchachas mis pestañas se miran tan bonitas de verdad que si me ven así ya de día parece que traigo pestañas falsas está increíble increíble y la verdad la voy a tener que ir a buscar se mira así miren el cepillito es un cepillito que te las engrosa más que nada entonces yo lo único que hice fue que me las enchiné y me di dos pasadas pero desde la primera aplicación que me puse me quedé encantada definitivamente es una marca que me voy a tener que ir a buscar no sé el precio entonces sí me imagino que va a ser carita porque esa marca es medio carita comparada a muchas marcas que puedes encontrar en cualquier parte pero la verdad es uno de esos productos que vale la pena y les digo que vale la pena porque yo compré el otro que me mandaron y me gustó mucho y hasta la fecha lo sigo usando porque no no este a pesar de que te aplicas uno de esos productos que se te cae muy rápido y este otra cosa que me gustó de este es que como les digo parece que tenéis pestañas postizas y a mí que yo no soy de ponerme pestañas que me va a flojer y que aparte cuando me las llego a poner batallo mucho porque me tiembla mucho la mano la verdad es que me encantó es una salvación y se las mega recomiendo esta yo creo que la voy a estar buscando próximamente y bien mis chicas esos fueron mis 5 productos que me mandaron en mi Zivac la verdad quedé muy contenta con todos pero definitivamente esa máscara de pestañas es la que me ganó me encantó fueron mis 5 productos y los estuve usando como les dije me puse el ruborcito la máscara de pestañas usé el bálsamo bálsamo para los labios perdón me puse ahorita la cremita ustedes pudieron ver y lo único que no me gustó fue ese Chimer que a mí la verdad no me Chimer o Shimmer algo así este yo la verdad este no se me nota en mi piel por el tono de mi piel pero la verdad me encantaron todos esa es la bolsita que me mandaron este mes aquí abajo les voy a dejar el link por si están interesadas si aún no están suscritas a esta bolsita y como les digo son 10 dolaritos masiva al mes como 10.80 que estás pagando y tú estás recibiendo automáticamente tu bolsita por el video del día de hoy me voy a despedir no sin antes como siempre la verdad es un fuerte fuerte abrazo y pues decirles que nos estamos viendo a la próxima con el video si es que no tengo ningún contratiempo que si no han visto el video de la razón por la que no he estado subiendo videos tienen que ir a verlos y ahí les voy a estar explicando que pasó conmigo las invito a que me sigan en mis redes sociales facebook instagram aquí abajo les dejo todos los links y los datos para que me busquen por allá porque ahí es donde voy a estar activa en caso de que me desaparezca un tiempecito me despido les mando un beso grande grande nos vemos bye